Bueno, buenos días a todos. Mi nombre es Carlos, soy alumno del primero de ADE y Relaciones Internacionales y os vamos a contar un poquito una experiencia que estamos viviendo. Más o menos desde octubre, Casa del Libro contó con esta universidad, llegó a un acuerdo para que realizáramos un proyecto de investigación. ¿De acuerdo? Llevamos ya tiempo, llevamos ya unos meses y no nos va mal. Nos va, yo creo, bastante bien. Así que nada, yo os voy a contar un poquito también cuál es la experiencia y cuál es nuestra experiencia como universitarios y qué visión teníamos y ahora tenemos sobre la universidad. Cómo hemos ido cambiando nuestra visión sobre la universidad. Esto comienza, como he dicho, en octubre, donde Casa del Libro nos propone un folio en blanco y tres condiciones. Folio en blanco, tres condiciones que son la primera, captación de clientes, la segunda, innovación y la tercera, mantener su esencia. Ostras, vaya reto, ¿eh? Para unos alumnos de primero, esto es un reto. Entonces, nos hemos puesto en marcha y, como ya he dicho, no nos va tan mal. ¿Qué tengo que decir sobre esto? Que nuestra visión sobre la universidad ha cambiado y la voy a contar de una manera muy sencilla. La voy a contar mediante este mapa de aquí. Es un mapa muy sencillo, para los que estéis dormidos, es un mapa sencillito, no hace falta pensar mucho, ¿vale? En el que cualquiera de los que estéis allí, cualquiera de los alumnos, igual que yo, vine un día a la universidad con mi carita sonriente, vamos, bien, hay clase, venga. Sé que no estáis pensando esto, pero bueno. Voy con mi carita sonriente, igual que el smiley, llego, bueno, no hay aparcamiento, qué pena. Bueno, o puede ser que hayas perdido el autobús o que te dé pereza las clases, da igual. Voy con mi carita sonriente, empieza la clase, no hay wifi, no hay carita sonriente. La carita sonriente se ha ido, no hay wifi, qué problema. Oh, vaya. Entonces, esta carita sonriente está en este entorno, llamado universidad, donde estamos, cualquiera de las salas de esta universidad. Todo esto, este círculo azul oscuro. ¿Qué tenemos a nuestro alrededor? Nubecitas. Nubecitas que bien pueden ser ideas, proyectos que surgen. Pueden surgir como nosotros, mediante la casa del libro, con acuerdos, con la universidad. Pero también pueden salir charlas en la cafetería, charlas con los compañeros, fumando su piti en la puerta. Pueden surgir en cualquier sitio. Y ahí es donde tenéis que daros cuenta que tenéis también soles. Soles a vuestro alrededor. Vuestros compañeros son soles. Vuestros profesores son soles. Esos soles son los que os van a salir de aquí. Os van a sacar de este entorno llamado universidad. Os van a llevar a un entorno mucho más grande. Estos soles, juntando con esta carita sonriente y con las nubes, que son las ideas y proyectos, pueden llegar a ser proyectos fuera de la universidad. Proyectos que nos lleven al fracaso. ¿Por qué no? Pero, como dice mi mentor fuera de la universidad, que es el gran Cholo Simeone, soy del Atlético de Madrid, se nota, si se cree y se trabaja, se puede. Y esta es la idea con la que tenemos que quedarnos. Si creemos en una idea que surge, trabajamos para que se produzca y creemos. Y al final puede producirse. Podemos llegar al fracaso, podemos estar en un fracaso, pero también hay otras que salen bien, hay otras estrellas que van a salir bien. ¿Y por qué no? Pueden ser superideas, superproyectos que triunfen. Muchas gracias. Y os voy a contar cómo ha evolucionado el proyecto y un poco desde mi propio punto de vista. Y este proyecto comenzó con una reunión con el profesor Luis Espósito, que es el director del proyecto, que nos fue comentando un poco cuál era el objetivo. Que, como ha dicho Carlos, era hacer el nuevo modelo de negocio de la casa del libro, pero no era tan sencillo como parecía porque había que conseguir una cosa, que era mantener la esencia. Y innovar un nuevo diseño, pero mantener la esencia es algo muy complicado. Entonces empezamos a establecer las pautas de cómo iba a avanzar el proyecto y lo primero que decidimos hacer fue dividir los temas que trataríamos. En mi caso, a mí ya María, que presentará ahora a continuación junto con Nicole, otro miembro del grupo de investigación, nos tocó el diseño de tienda y surtido. Y nos tocaba un poco ver todas las tiendas de la casa del libro, diferentes tipos de tiendas y otras tiendas de éxito que pudiesen ser de interés para sacar algún tipo de conclusión que nos sirviese para nosotros tomar nuestras propias conclusiones. Entonces, para ello lo que hicimos fue patearnos todo Madrid, e incluso hoy la está haciendo comercial Xaradu. Xaradu. Y a partir de ahí ir por cada una de las tiendas diciendo, esto nos parece que está bien, esto lo podemos copiar, esto no, esto no tiene ni puta idea. Y bueno, pues a partir de ahí ya fuimos estipulando cuáles serían las cosas que serían parte del diseño de tienda y el surtido. Y entonces ahora ha llegado el momento de exponerlo al resto de los miembros del grupo. Y mediante varias reuniones que teníamos prácticamente todas las semanas, fuimos estipulando dentro de cada subgrupo, dentro de este equipo, cuál sería el boceto principal de nuestra propuesta a casa del libro. Pero cuando teníamos todo un poco ya hecho, decíamos, vale, pero ahora tenemos que contrastarlo un poco con grupos de interés para comprobar si efectivamente esto se corresponde con lo que están buscando. Entonces organizamos lo que se llama un focus group, que para aquellos que no lo sepáis, consiste en una reunión de trabajo en la que un moderador reúne un grupo de interés para ese proyecto y va soltando temas para que estos discutan y saquemos conclusiones. Y estábamos nosotros tres concretamente en ese focus group y fuimos viendo como todo lo que nosotros fuimos desarrollando durante cuatro o cinco, incluso seis meses, de verdad era algo que interesaba a los directivos, porque en ese focus group estaban directores de tienda y directores regionales. Y ahora nos encontramos en la fase final, en la fase de exposición, en la que dentro de un par de semanas os pondremos a casa del libro y les diremos al director financiero, al director general, al director del marketing, les diremos básicamente a los directivos de la casa del libro, qué es lo que tienen que hacer para que su negocio salga adelante y sea más, que innove más y que de verdad se sitúe donde la casa del libro debe estar. Muchas gracias. Buenos días, mi nombre es María y yo como mis otros dos compañeros estudio primero de ADA y relaciones internacionales. Bueno, nosotros pensamos que este proyecto era un poco hacer algo distinto a aquello a lo que estábamos acostumbrados, era un poco pues lo que se viene a llamar salir de la zona de confort. Nosotros también pensamos que esto es lo que debe ser la universidad y bueno, pues como ya me estoy acostumbrando un poquito a salir de la zona de confort, ¿para qué voy a utilizar un guión? A lo largo de la historia la universidad ha sido definida por muchísima gente, por muchos sabios, como es el caso de Alfonso X. Alfonso X dijo que la universidad era el ayuntamiento de maestros y discípulos que era hecho en cualquier lugar con voluntad y entendimiento de aprender los saberes. Bueno, después de esta definición que puede ser un poco tocho, al final lo que Alfonso X quería decir era que la universidad es una comunidad, es un lugar de encuentro de personas, un lugar de formación y donde se trabaje con la interdisciplinaridad, es decir, trabajar muchas disciplinas y no centrarnos solo en aquello en lo que nosotros debíamos centrarnos. Asimismo, nosotros entendemos que como el mundo está lleno de personas y al final el mundo es diversidad, sabemos que no todo el mundo viene a la universidad para hacer lo mismo y que quizá mi interés no es el mismo que el de otro de mis compañeros, pero nosotros consideramos que la universidad tenemos que vivirla con intensidad, con ganas, tenemos que apuntarnos a todo. Así que nosotros dijimos, bueno, vamos a complicarnos un poquito metiéndonos a participar en este proyecto de investigación. ¿Qué ha supuesto este proyecto de investigación para nosotros? Bueno, ha supuesto que hemos sido capaces de llevar un poco todo ese conocimiento teórico que hemos ido aprendiendo en clase a la práctica, que pues esto ha supuesto también para nosotros una forma de llegar más allá, de fijar mejor y de aprender mejor aquello que nos habían enseñado en clase. Asimismo, este proyecto consideramos que es una forma un poco de conservar esa esencia que tiene la universidad, ese no ir solo a clase a estudiar y ya está. Porque al final la universidad, como nos ha estado contando Carlos, la universidad somos personas, la universidad son proyectos, la universidad es un poco pues mirar al futuro. Entonces, bueno, como supongo que todos los que estamos aquí o casi todos hemos estudiado con Pepelu lo que son los cuatro pilares de la universidad. Es decir, la búsqueda de la verdad, la síntesis de saberes, la formación integral y por último el servicio a la sociedad. ¿Qué nos permite todo esto y qué es lo que nosotros estamos descubriendo al participar en este proyecto? Pues que al final el proyecto de la universidad nos lleva más allá, nos lleva a descubrir qué es la verdad, nos lleva a conocer un poco de todo, nos lleva a desarrollarnos no solo académicamente o profesionalmente, sino también personalmente porque al final cuando nosotros entremos a trabajar a una empresa nosotros no solo necesitaremos conocimiento, necesitaremos habilidades, necesitaremos ser seres sociales, necesitaremos ser capaces de interactuar unos con otros porque al final una empresa no eres tú, una empresa son personas y es convivencia con los demás. Asimismo, bueno, servicio a la sociedad. Es decir, ¿qué puedo aportar yo al mundo? Yo creo que nosotros tenemos que ir con el objetivo, aunque veamos que es muy complicado, de intentar cambiar un poco aquello que nos rodea. Entonces, pensar al final, ¿qué puedo aportar yo para cambiar todo aquello que me rodea? Una vez una persona a la que yo considero muy sabia, me dijo además hace muy poco, lo mejor de ti para lo mejor del mundo. Al final eso es lo que es la universidad y lo que la universidad debería hacer en nosotros. Y bueno, para que ahora no os penséis que nos han contratado aquí para que os contemos un rollo sobre la Casa del Libro, vamos a poner un vídeo en el que la directora de recursos humanos de Casa del Libro habla sobre la importancia de un poco la colaboración en proyectos con la universidad. Muchas gracias. Hola, soy Laura Bernabéu, directora de recursos humanos de Casa del Libro. Casa del Libro es una cadena de librerías perteneciente al Grupo Planeta. Tenemos 35 librerías físicas y casadelibro.com. Con casadelibro.com hemos entrado también en el mercado latinoamericano. Somos 450 empleados y en este año 2016 vamos a abrir tres nuevas librerías. Cuando la Universidad Francisco de Vitoria vino a vernos y nos explicó el proyecto de colaboración Universidad-Empresa, pensamos que uno de los objetivos que nosotros teníamos para 2016, que concretamente es crear un nuevo concepto de librería, podía ser muy interesante para esta colaboración. Tengo que decir que hasta ahora la experiencia está siendo muy gratificante. El ver un grupo de estudiantes bien preparados con la ilusión que realizan el trabajo nos agrada y nos llena de satisfacción. Queremos que este sea solo el primero de los proyectos de colaboración que tengamos con la Universidad Francisco de Vitoria. Quiero agradecer el trabajo y la entrega que están teniendo este equipo de alumnos y profesores. Os animo a que de verdad participéis en estos proyectos. Os va a ayudar muchísimo en vuestro crecimiento personal y profesional. Vais a ver la vida de las empresas, vais a ver el trabajo en equipo y os va a ayudar un montón en vuestro próximo paso, que es el de incorporaros en el mercado laboral. Bueno, ahora para terminar, nos gustaría que supierais que estamos aquí en representación de un grupo mucho más grande que ha participado en este proyecto de investigación. El grupo le hemos compuesto seis alumnos de Relaciones Internacionales, que son Nicole, Víctor y Nacho, bueno, Nicole, Víctor, Nacho y nosotros tres. Dos alumnos de Gastronomía, que son Alonso y Miriam. Dos alumnos de ADE, que son Gonzalo y Rocío. Y dos alumnos de ADE Marketing, que son Paula Oferdi, como la conozcáis, y Jaime. Y bueno, nos gustaría acabar con un poco la conclusión, que sería el lema del día de hoy, que es, no es lo que estudias, es lo que te pasa.